hola bienvenidos hay una forma de tener el menú contextual de windows 10 en el 11 hay que editar el registro entonces vamos al menú de inicio pulsamos con el botón derecho de ratón le damos a buscar le escribimos editor de registro para acceder a él clic botón derecho de ratón y ejecutamos con el administrador sí para aceptar los permisos y ahora vamos a seguir una ruta la cual pueden ver ustedes en esta barra por si se pierde primero entramos en current user luego vamos a ir a software luego perdón luego a microsoft doble clic luego vamos a windows ocurre en versión de explorers y ahora simplemente con un clic ya es suficiente vamos a advance ahora nos vamos a localizar en esta parte derecha este valor y hacemos doble clic sobre él cambiamos el cero borrándolo introducimos el 1 le damos a aceptar para volver a revertir lo que estamos haciendo aquí repetimos el proceso y volvemos a poner el 1 perdón el 0 en lugar del 1 el 1 sería para el windows 10 le damos a aceptar ahora tenemos que reiniciar el administrador perdón el explorador de archivo lo podemos hacer volviendo al menú de inicio clic botón derecho del ratón ya tenemos aquí amistad de tareas buscamos en la pestaña procesos por ejemplo la mesada de perfección me estoy liando el prado de archivo clic con el botón derecho del ratón y le damos a reiniciar se reiniciará y empecé y bueno pues ya cuando entramos en el probador de archivo pues tendremos lo que es el de windows 10 y si pulsamos el botón derecho pues sale el típico menú contextual de ese sistema operativo en el lugar del de 11 muchas gracias por la visita